Con el técnico óptico Julio Soto hablamos de salud visual. Exactamente esa es una de las prioridades de óptica estilos como siempre y para ello estamos ahora con la empresa FBD que como siempre tiene sus productos Rondstock de Alemania y que ahora incorpora un proceso que se llama Start que es de antirreflejo y antirraya lo que lleva a que la calidad óptica del cristal sea superior y además una resistencia al rayado de un 30% superior al cristal común. Y las empresas seguramente se van acercando a la perfección y seguramente la demanda y la competencia tiene mucho que ver con esto. Sí, por supuesto, estamos trabajando y estamos hablando justamente de multifocales progresivos digitales Freeform es el nombre inglés que quiere decir que se fabrican especialmente para cada ojo de cada paciente. O sea, estamos con toda la tecnología, el avance que hay en cualquier parte del mundo con la posibilidad de entregarle esos productos al usuario correntino. ¿El usuario invierte en salud visual, Julio? Yo creo que sí, que la persona que llega a la óptica y que nosotros lo podemos asesorar convenientemente entiende y por ello sabe que estamos hablando de productos de primera línea. ¿Alguna promoción especial? Sí, en este momento continuamos porque realmente ha tenido mucho éxito. El progresivo Rondstock se acompaña con un par de cristales para visión cercana sin cargo. Gracias, Julio, como siempre. Al contrario, gracias a ustedes y esperamos a todos los que quieran saber de esta tecnología nueva que pasen por la óptica estilos.